En estos días, comprando el regalo para la Navidad, el intercambio que acostumbramos todos los años en la estación de televisión, tomé la decisión de regalar un disco, por aquello que representa un disco. Es un regalo en donde hay arte, hay música, hay gratísimos recuerdos, y para compartir, definitivamente, lo mejor es un disco. Y me conseguí, en el mostrario de la venta de discos, de un CD muy especial. Primero, el toque navideño, Huáscar Barradas y unas Ayacas con flauta. Definitivamente no fue uno, fueron dos los que tuve que llevarme, el que se va a quedar en mi automóvil y el que voy a regalar. Y más alegría sentí cuando, después de disfrutar el disco para arriba y para abajo por las calles de nuestra muy querida Maracaibo, me entero de que viene un concierto con Huáscar Barradas, en donde va a dar a conocer toda la música de este CD llamado Ayacas con flauta. Y para que nos cuente cómo viene ese CD, pues, nada más y nada menos, amigos del Magazine Zuliano, Huáscar Barradas. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, por supuesto, Danilo, estar contigo, gran amigo de mi papá y gran conocedor de la música zuliana. Siempre es un orgullo y un placer estar en tu programa, que se ve en diferentes lugares, en diferentes momentos, en diferentes horarios. O sea que estar presente aquí, para mí, es sumamente importante. Este disco, Ayacas con flauta, era una deuda que tenía con todos los niños venezolanos. Una deuda porque este disco representa lo que venimos haciendo durante seis años consecutivos con conciertos navideños y con música para los niños. Una música venezolana navideña, ¿qué es eso? Son los villancicos, son aguinaldos, son gaitas que tenemos que cantar año tras año. No porque seamos venezolanos con la fuerza o algo, sino porque eso es la música que nos hace, que quiere nuestra identidad. Nuestra identidad está basada, nuestra vida, en la comida tan particular, ese humor del venezolano, pero nuestra música. Esta música solamente se escucha en Venezuela. Esta es la música, El Burrito Sabanero es de aquí, Cantemos, Cantemos es aquí. Pero La Grecia Juliana también es de aquí, es lo que nos hace venezolanos. Y mi preocupación cuando comenzamos a grabar el disco, y el miedo de que a lo mejor en unos años, algunos niños que tú les digas, mira, tú sabes Din Din Din, y no sepan qué es eso. Tú sabes qué es Cantemos, Cantemos, no saben qué es canciones. Y era una responsabilidad que tenía conmigo mismo y con todos esos niños. Por supuesto, el disco viene armado con un trabuco una vez más, y me busqué a los veteranos para que me ayudaran a hacer unas buenas gaitas. Por supuesto está el gran Ricardo Cepeda, está Ronald, que es la nueva voz de la gaita zuliana de la agrupación Huaco, está Chavín, que regresa a cantar Huele a Navidad, después de muchísimos años, que para mí fue un orgullo llamarlo, conocerlo, compartir con él, está el gran Betulio Medina, una vez poniendo esa música navideña de Betulio, que lo hacen tan único. Y por supuesto, todos esos aguinaldos. ¿Con qué características? Con que esas canciones son grabadas, en muchos casos por niños, desde mi hijo Caí, que tiene 20 meses, hasta la hija de Luis Fernando, Borja que canta con su papá, su mamá, y Camila que tiene 3 años. También están el pollo grito con sus 4 hijos, que comparten con nosotros. Y así niños, que fui descubriendo de 6, 8, 9, 11, 13 años de edad, el coro de la iglesia San Ramón Nonato, y todas las historias que se cuentan en este disco. Este disco tiene la particularidad, ¿cuál es el disco de Maestra y Vida de Rubén Blades, cuando él está contando desde el barrio qué es lo que pasa? Nosotros grabamos en una sala todas las anécdotas. Entonces está mi tía Elizabeth contando la historia del ponche andino, del ponche de los barrabas. Está la gente contando la historia de la yaca tachirense. Mi mamá contando con la esposa de él, el bajista. La historia es que la yaca azulina tiene ese punto dulcito en la masa por el papelón que le pone. Entonces están todas esas historietas. Bueno, esto es una historia larga. Definitivamente vamos a estar en contacto directo con esa historia. Y como se dan cuenta, detrás de un CD, toda la historia, toda la cantidad de talento colocado, para que usted lo disfrute tranquilamente en su hogar, con su familia, o en su automóvil, a solas o en buena compañía. Pero aquí tenemos un pequeño adelanto de lo que será este concierto a efectuarse en nuestra ciudad este próximo viernes y el día sábado en el aula magna de nuestra Universidad Rafael Urdaneta. Así que, con un pequeño adelanto, les damos la bienvenida, amigos del Magazine Zuliano. Luna y estrellas son para ti la más bella. Un sueño en tu piel, que a mí me sabe a purita miel. Un sueño en tu boca, que mucho, mucho, mucho provoca. Tienes el fuego y tus caderas no están en juego. Un sueño en tu boca, que mucho, 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 mucho provoca. Tienes el fuego y tus caderas no están en juego. No lo que va. Me acompaña con las palmas. Luna y estrellas son para ti la más bella. Un sueño en tu boca, que mucho, mucho, mucho A la luna, luna de estrellas, son para ti las más bellas Vivo soñando con tu piel, vivo soñando con ella Un sueño en tu boca, que mucho, 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 mucho me provoca Que tienes el fuego, que me pone en desespero Muchísimas gracias Automercado, Mercasa, todo en un solo lugar Sus compras son agradables, pues de todo va a encontrar Automercado, Mercasa, comodidad y calidad Servicio rápido y confiable, bien ambiente familiar Automercado, Mercasa, te hace la vida feliz Automercado, Mercasa, pues somos parte de ti Automercado, Mercasa, es tu almacia y restaurante Automercado, Mercasa, como el calor de su hogar Automercado, Mercasa, el más completo de la ciudad Colchones Golden Dream Colchones Golden Dream Cuando hablamos de importación y exportación, hablamos de RINFERCA, asesores aduaneros RINFERCA RINFERCA, nacionalizamos tu mercancía La llevamos a cualquier ciudad de Venezuela, Norte, Sur, Este, Oeste No tenemos límites, somos asesores aduaneros Somos RINFERCA, todo en importación RINFERCA, asesores aduaneros En el Zambil Maracaibo está la tienda que te hará la mujer más bella y actual La tienda reconocida en toda Venezuela Las Villas Perfumería Donde encontrarás los cosméticos y las fragancias más prestigiosas a nivel internacional Con la asesoría de nuestros consultores de belleza y cuidado personal Que te harán lucir siempre radiante Si quieres hacerte sentir, Las Villas Perfumería Un mundo de fragancias para ti Papelera Falcón Supermercado Papelero Lo tiene todo Día a día del Zulia es la superior Papelera Falcón La mejor papelería Todo el texto y librería Con la mejor atención Sus precios son lo mejor Aquí encuentra economía Y crecemos día a día Del Zulia es la superior Somos la tienda más grande del occidente Calidad y variedad con los mejores precios En muebles, línea blanca Artefactos eléctricos LCD, plasma Equipos de sonido Todo para su hogar y negocio Traiga su presupuesto Nosotros se lo mejoramos Los mejores precios en colchones En todas sus dimensiones ¿Por qué pagar más? En Las Vegas Center Somos fabricantes Nitroair Compresor Líderes y pioneros en el mercado venezolano En fabricación y remanufacturación de compresores Para todo tipo de vehículos Tecnología de punta Técnicos especializados E insumos importados nuevos Para una garantía total Nitroair Compresor Nuestra tecnología y precios Nos certifican como los mejores de Venezuela Con calidad para exportar Nitroair Compresor De Venezuela para el mundo Amigos del Magazine Zuliano Seguimos compartiendo Con ustedes Y gracias por permitirnos Estar en sus hogares Y estamos en esta oportunidad Presentándoles una invitación Para que nos acompañen A este concierto Ayacas con flauta A efectuarse Este fin de semana Viernes y sábado En el Salón El aula magna de la Uru De nuestra ciudad Pero este concierto Además de tener A este musicazo A este gran talento nacional Porque ya traspasó Las barreras zulianas Ya se fue más allá Hacia Barquisimeto Ya llegó a Caracas Y está sembrado En todo el país Y eso nos llena de mucha alegría Nos llena de mucho orgullo El hecho de que Huáscar Barradas Este ocupando Este lugar de privilegio En nuestro país Y este concierto No solamente Va a ser para que usted Lo disfrute con su familia Sino que además Usted va a tener La oportunidad El feliz momento De poder colaborar Con una institución Que particularmente Le tengo un gran aprecio Un gran cariño En la persona de La señorita Poblete Bienvenida Hola Hola, bueno Muchísimas gracias Y bueno Fue una idea Que al escuchar A Huáscar Como amigo Hablando con chat De un programa en Caracas Le dije Huáscar ¿Y por qué no lo hacemos En Maracaibo? A través de Calle de Sonrisa Somos un medio Y llegamos a A la gente en La Guajira Que está tan afectada Y bueno Nosotros siempre vamos Hacia la niñez Pero ahorita hay que ayudar A todos A la familia en total Esa es la institución Calles de Sonrisas Dedicada a los niños De la calle Claudia Y las personas Que tienen que hacer Mañana El día del concierto El viernes y el sábado Bueno Tienen que llegar El sábado A las 6 de la tarde No solamente con su entrada Tienen que llegar Con algo Para entregarle O sea Entregarlo en la puerta Vamos a estar ahí Recopilando comida No perecedera Pañales Ropa usada En buen estado Compotas Medicinas De todo lo que Ustedes se puedan imaginar Un poquito De poquito en poquito Hacemos una gran montaña Y yo siempre le digo A la gente Que eso no nos va A empobrecer Más bien nos enriquece Porque de corazón Estamos haciendo algo No solo para nuestras familias Sino para personas Que lo necesitan Y algo que me preocupó Muchísimo fue Que quedaron 40 niños Sin papá y sin mamá Entonces imagínate Esos 40 niños Pasar estas navidades Sin papá y sin mamá Y sin comer No No podemos No podemos dejarlo pasar Tenemos que poner Nuestro granito de arena Y ayudar a estos niños Y a todas estas personas Que quedaron sin nada Bueno ya lo saben Ya tienen la oportunidad Entonces de disfrutar De un espectáculo Fuera de serie El que siempre presenta Aguas Carvarradas Y de paso colaborar Con esta linda obra Gracias Claudia Dígame Yo quería completar Hay una parte importante Ahorita estamos en medio De la tragedia Pero después viene Una etapa de reconstrucción Que es lo que pasa Esas aguas van a bajar Y van a venir Los problemas De las infecciones Van a venir El agua potable Problemas de electricidad Graves No lo digo porque A través de la fundación De Claudia Vamos a estar haciendo Otras cosas Estamos utilizando Al profesor Nemesio Montiel Antropólogo Quien a través De la fundación Alitasía Vamos a estar llevando Entonces A directamente Del aula magna De aquí De la rafelura Neta Este sábado Inclusive el domingo En la mañana Arrancamos con esos camiones Sin intermediarios Porque unos problemas Que han habido Es que los Los centros de acopio Hay veces no saben A donde ir Donde Donde Los podemos ayudar Donde llevamos la ropa La llevan allá Y vamos a ir directamente A la población De la Itasía A descargar allá Para toda esa comunidad Que tanto lo necesita Por eso es que Huáscar Barradas Por eso es que Claudia Por eso es que Muchas personas Que conviven Con nosotros En nuestro país Van mucho más allá De lo que van Otras personas Porque no se conforman Con ser estudiantes Y profesionales No se conforman Con ser Unos grandes talentos Musicales Sino que Más allá De su talento Está el darse A los demás Y nosotros Vamos a seguir disfrutando En este momento De los temas De Huáscar Barradas Y ya regresamos Con más Del Magazine Zuliano Soy un negrito Fuliero Orgulloso y por demás Soy en el amor Audaz Por amigo Y parrante Soy un negrito Fuliero Orgulloso y por demás Soy en el amor Audaz Por amigo Y parrante Soy soy negrito Fuliero Viva la parco En la Navidad Que yo te canto Yo te bailo Yo te gozo Con un gemero Y nada más En la Navidad A mí me llaman Negrito Fuliero Porque me gusta La muchachita Cuando consigo Una barranquita Con mucho gusto Yo estoy colado Porque yo soy Zuliano Rajao Y tengo herencia De parratero Yo soy amigo De que me sale A ver Ya se va A ver A ver A mí me llaman Negrito Fuliero Porque me gusta La muchachita Cuando consigo Una barranquita Con mucho gusto Porque yo soy Zuliano Rajao Y que te llamo De motel Yo tengo mamita Y yo soy sincero Y del que bebe Un negozado La gaita Curado Vale A todo el que sea Gaitero Y como yo El que fuliero Cosa de los carnavales Y que soy Soy negrito Fuliero Viva la pascua Y la návila Que yo te canto Yo te bailo Yo te gozo Con un primero cariño Viva la pascua Y la návila A mí me llaman Negrito Fuliero Porque me gusta La muchachita Cuando consigo Una barranquita Con mucho gusto Yo estoy colado Porque yo soy Zuliano Rajao Y tengo herencia De parratero Y me disculpa La dama Aquí presente Son nuestra propia mamá Porque desde chiquitos Comienzan y que ¿Para quién es eso? ¿Y para quién es eso? Para la muchacha ¿No? Entonces mi mamá Me decía Mira Tú quieres saber Cuándo una muchacha Tú le gusta O sea Me gustaría saber Porque estoy creciendo Tengo ocho años Bueno Ella Normalmente camina Sin hacer ningún gesto ¿No? Cuando ella Cuando ella se enamora Cuando ella se enamora O le interesa Que tú la veas Mueve la colita De esta manera Y para eso yo te voy a hacer un versito Que dice así La mujer enamorada Se conoce caminando Porque mueve la colita Porque mueve la colita Porque mueve la colita Porque mueve la colita Que mueve la colita Y para eso yo te voy a hacer un versito En ese momento tan especial Donde llegas al fin de tu carrera profesional Inversiones La Zulianita Te graduaste Inversiones La Zulianita Comienzas una nueva vida Con tu ser amado Te casarás Inversiones La Zulianita Es tu mejor opción En anillos de grado Aros de bodas Con la mayor calidad Y precios increíbles Porque somos fabricantes Venta de oro Plata y acero Reparación de joyas Inversiones La Zulianita Ángeles Sport es Venta, alquiler y fabricación de trajes En 48 horas Ángeles Sport Viste al hombre Y a los niños de la casa También confeccionamos Trajes en tallas plus Usted nos trae su modelo Y nosotros Se lo fabricamos Y se lo vendemos O alquilamos Distinción y elegancia Para ocasiones especiales Solo en Ángeles Sport Allí les espera Ángeles Sánchez 30 años vistiendo Al pueblo zuliano Después de mi jornada laboral Me vine al Cebu Restaurante Aquí disfrutarás De un cómodo ambiente En familia Degustaremos Exquisitas carnes en vara Y a la parrilla Las mejores de la ciudad Y con excelente atención La rica parrilla familiar El Cebu Churrascos Punta trasera Chorizos Costillitas de cerdo Pollo en vara Batacones Yuca Buñuelos Arepitas Quesito Y ensalada El Cebu Restaurante Te ofrece el mejor sabor Para complacer su gusto El Cebu Restaurante Un rincón de llano En Maracaibo En Tornocheo Compañía Anónima Reparamos Todo tipo de rines En todos sus modelos Y diseños Trabajos en aluminio Soldaduras Trabajos garantizados Personal con experiencia Comprobada Torcheca Es la solución En Torcheca La experiencia Hace la diferencia No bote su rin Tráigalo a Torcheca Aquí Se lo dejamos Como nuevo La solución Al calor En Maracaibo Autoaire La Matica Con el General Gustavo Arteaga Al frente de su personal Le garantizan El aire perfecto En su vehículo Dígale adiós Al calor Autoaire La Matica Venta Servicio E instalación Trabajos garantizados Y la mejor atención Autoaire La Matica Donde los pingüinos Se arropan Optica Vilches Seguridad Ante sus ojos Con la atención Y la experiencia Del optometrista Ramón Vilches Cuarenta años Trabajando por su salud visual Tecnología de primera En refracción óptica Y un personal competente Es sinónimo de garantía En nuestros trabajos Su visión No tiene precio Por eso contamos Con las afamadas marcas A nivel mundial En monturas Lentes de sol Y correctivos En Optica Vilches Les brindamos visión Belleza Y calidad Un mundo de fantasía Espera por ti Donde la magia Y los colores Llenarán tu vida de luz Permítenos Hacerte soñar Y llevarte a un lugar Que nunca olvidarás Pero Tecnica Gutiérrez Más que un cliente Te haremos sentir parte De nuestra familia ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya comenzó el concierto Ya comenzó Definitivamente No se lo vayan a perder Por nada del mundo Les invita Huáscar Barradas Huáscar Hora Sitio Lugar Día Bueno Seis de la tarde Aula Magna De la Universidad Rafael Urdaneta La gente puede Ir comprando las entradas Por supuesto En el Liberia Europa Lago Mall Y en el Costa Verde Beco en Zambil Y hasta aquí En el teatro Viernes y sábado Por supuesto Importante repetir Todo lo que quieran traer Esos zapatos Que tienen ahí en su casa Nuevecitos Que no se los han puesto Y los tienen ahí de adorno Llévenselo para allá Ropa para niños Vacunas Medicinas Pañales Leche Todo es necesario Y estamos Llegando a muchísima gente Y una invitación Al gobernador A Pablo Pérez A todos los alcaldes A Evelin A Omar Prieto En San Francisco Que Repito El dolor No tiene color Es una cosa que Insisto No podemos seguir En un momento Tan trascendental Con tanto problema Politizar esta cosa No es que si Montaner Invitó a Chávez Y Chávez no le da La Carlota Ellos están tranquilos Cada quien por su lado Y la gente se está muriendo Y necesitamos ponernos de acuerdo Y trabajar en beneficio De la colectividad Y de las necesidades De todo lo que tenemos Hay aquí Que está a la vista Yo estoy seguro Que esto va a ser Todo un éxito Y conozco De la sensibilidad Del cariño De la gente Zuliana Para su gente Para sus paisanos Y estoy seguro De que todos Van a participar De este concierto Y van a colaborar Con esta linda obra Que llevan Las sonrisas De la calle Bueno Huáscar Llegó diciembre Se va diciembre Ya se fue volando Diciembre Ya viene el año 2011 Que esperamos de Huáscar Para el próximo año Propósitos Expectativas Bueno La primera cosa Es dormir Lo primero que quiero hacer Es a partir del 20 Que hiciera dormir Acuérdate que es un doble lanzamiento Hicimos el lanzamiento De Ayaca Y se hizo el lanzamiento Del DVD Entre Amigos 2 Que ahorita vamos a tener En estreno Para Con tu programa Parte de ese DVD Tan especial Que donde compartimos En el 13 Que reaño Hace un año Editado por Héctor Palmo Uno de los grandes Cineastas venezolanos Bueno estuvieron Chino y Nacho Estuvo Daniel Alvarado Estuvo Guillermo Carrasco Roque Valero Jani Caguán Emilio Lober El Pollo Brito Navarria Simón Ronald Pipo De Mermelada César Gómez De Basajos del Sol Total que Que fue un super evento Y que va una vez más a eso Entre amigos Haciendo lo que nos gusta Haciendo música Sin color Solamente por el amor Por este país Y mostrando Lo mejor Que se está haciendo En Venezuela En la actualidad Con los consagrados Y con los nuevos talentos Venezolanos Así que Yo creo que Que son dos cosas interesantes Ahora si volviendo A tu pregunta El próximo año Bueno arranco Grabando un disco Un mes de enero Otro disco Con Leopoldo Betancur El pianista clásico Venezolano Vamos a hacer un disco De canciones de amor Canciones de Manzanero Canciones de Rafael Hernández Es algo que queremos hacer Después vamos a hacer Una gira juntos Y nada Trabajando Hay un viaje Una gira para España Una gira para Inglaterra Y tocando en toda Venezuela Trabajando con el sistema Orquesta De nacionales infantiles De Venezuela Y nada Tocando Y haciendo lo que me gusta Yo creo que Que me monté en este tren Y ya es difícil pararlo Yo creo que Que ir trabajando Por la comunidad No solamente La Itacía Pero reconstruyendo El país Que todos queremos Y ojalá que nunca Se detenga ese tren Para seguirte disfrutando Nosotros que te admiramos Y te queremos Desde siempre Amigos ya lo saben Está en la calle El Entre Amigos El DVD En donde usted va a disfrutar De gaitas Y la participación De música popular venezolana Con buenos amigos De nuestro invitado especial O Oscar Barradas Y también para El intercambio De regalos En esta Navidad Ya lo saben Ayacas con flautas O flautas con ayacas Para que lo disfruten En grande Y está en la calle Completamente gratis La revista Del Magazine Suriano Y aquí tenemos Un encuentro Con las cosas Que nos rodean Con este entorno Maravilloso Que nos ha tocado Vivir, compartir Disfrutar Por todo lo alto Está en la calle En su centro comercial Favorito En su local comercial Y es completamente gratis Bueno Seguimos disfrutando De Oscar Nosotros nos quedamos Acá conversando Y hasta otra oportunidad Chao pues El galán de Guaco Aquí como otra generación Primero Pidita escuche este son Que compuse para ti Pidita Escuche este son Que compuse para ti Pa' que lo bailes así Con toda tu sabrosura Tu preciosa criatura Me lo oís Miraste a mí Porque si le dais así Seguro que lo harás Porque si le dais así Seguro que bailarás Y tu figura estará Alegre de corazón Bailando este parrandón Que mucho te gustará Maracaibo se emociona Con su fiesta de sembrina Se escuchan en cada esquina Son sus parranderos cantando Y así se van Que sojando con su musa Can gaitera Arriba Una gaita aquí Una gaita allá Uno viene aquí allá Chequiquira Un palito aquí Otro más allá Así es nuestra Navidad Una gaita aquí Una gaita allá Uno viene aquí allá Chequiquira Un palito aquí Otro más allá Así es nuestra Navidad ¡Roma! Dame un palito de rock Dice el gaitero al cantar Dame un palito de rock Dice el gaitero al cantar Para poder afinar Y aclarar bien la garganta Porque aquí cuando se canta No hay fin para terminar Dame un palito de rock Dice el gaitero al cantar Dame un palito de rock Dice el gaitero al cantar Porque quiero afinar Afinar bien la garganta Porque aquí cuando se canta No hay fin para terminar Maracaibo se emociona Con su fiesta de sembrina Se escuchan en cada esquina Sus parranderos cantando Y así se van desahogando Con su musate al gaitera Óyeme mamá Una gaita aquí Una gaita aquí Una gaita allá Un homenaje a la chiquitira So duration Hasta la Navidad Una gaita aquí Una gaita allá Un homenaje a la chiquiquira Un palito aquí Otro más allá Así es nuestra Navidad Siga palTA Una casa allá, un homenaje a la chiquiquera Un palito aquí, otro más allá Así es nuestra Navidad Ven que el Zuliano te invita Como buen venezolano ¡Venga, baracaribu! ¡Venga, baracaribu!